¿Qué tal gente de la nueva generación? En este video les voy a enseñar cuáles son los cables de corriente y de corte La tierra, ya se la saben, obviamente, de una Chang'an 2023 No sé bien el modelo, por aquí les va a estar apareciendo Porque no me han tocado muchos de esos Entonces, el cable de corriente, digo perdón, de bomba Va a ser, o de corte, va a ser este color rojo Va a funcionar como todos los demás Este y aquí vamos a probar con el foco probador Y vamos a abrir el switch Está abierto Vean cómo trabaja y se corta Ok, voy a arrancarla Ahí está, arranca Y vamos a cortar ese cable para ver que efectivamente No haya testigos Y este Y se apague la camioneta Vamos a ver Cortamos Está cortado Y vamos a esperarnos un rato Voltea la cámara Para que se vea que estoy acelerando Posiblemente tarda un ratito Me imagino que es como los Nissan Y luego tardan un montón en apagarse Pero ahí tal vez si escuchan Está temblando ya el motor Mejor vamos a apagarlo Para no tenerlo así tanto tiempo Lo apagamos Ok Bueno Ya saben, confíen en mí Este es el cable de corte De ahí cables de corriente Puede ser este color Rojo con blanco Me parece que es Este de aquí De aquí arriba Este Y pues también pueden tomarlo como emisión Ya las demás son más sencillas Ya saben que en estos videos El más importante es Así es que nada Cualquier duda o pregunta Pueden dejármelo aquí abajo en los comentarios Y pues eso es todo Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!